Llegó a Colombia Petro Barbie Barbie usa tacones, Petro Barbie usa ferragamos Barbie siempre está bien peinada y a Petro Barbie lo peinó el hoyo soplador En el mundo de Barbie, este es su carro y en el gobierno de Petro Barbie usan helicópteros Ahora sí, pongámonos serios Los community managers de presidencia subieron un video a redes sociales anunciando la visita del presidente a San Andrés el 20 de julio Pero lo curioso fue la estrategia que se inventaron Usaron una parte del trailer de la película de Barbie Muy creativos pero incoherentes ¿Qué tiene que ver Barbie con el día de la independencia? Una falla más en las estrategias digitales del gobierno y además incoherente con el discurso que los llevó al poder El concepto de Barbie es todo lo que ellos critican Es capitalismo puro, de blanquitos, gringos Pura clase media alta tirando a riquitos El video obviamente lo borraron Supongo que dé la pena O ya se habrán dado cuenta que hasta les puede representar un problema con los derechos de autor Deberían buscar más bien una estrategia más creativa para resolver los problemas y las necesidades de la gente en San Andrés E incluso para que el presidente llegue a las reuniones Ojalá esta vez no los deje metidos Ojalá todos los escándalos del gobierno fueran así y se resolvieran tan fácil como borrar un video en redes ¿Qué opinan de Petro Barbie? Los leo acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina